¿Le ha pasado que cuando pide un Uber o un Cabify la aplicación le dice que ese viaje es neutro en carbono? Eso no significa que ese viaje no contamine, sino que esas empresas están comprando bonos de carbono para compensar las emisiones que producen sus viajes. Los bonos de carbono son un mercado millonario que lleva unos años cogiendo fuerza en Colombia y que se espera que en los próximos crezca mucho más. Ese mercado que podría ser determinante para enfrentar el cambio climático. Y para que las comunidades que cuiden los bosques tengan recursos para hacerlo, también ha recibido muchas críticas. Algunos ambientalistas dicen que no ayuda a que los países más industrializados dejen de contaminar. Además, hay dudas de si los proyectos de bonos están logrando compensar las emisiones que prometen. Y en Colombia ya hay comunidades que dicen que reciben pocos beneficios comparado con lo que ganan las empresas. Colombia es un país sexy para el millonario mercado de los bonos de carbono, por los 600.000 kilómetros cuadrados de bosque que tiene. Algo así como todo el territorio de Francia. Esos bosques, si se cuidan, absorben el dióxido de carbono que emiten las fábricas, el ganado, los aviones y muchas otras actividades productivas que contaminan. Cada tonelada de dióxido de carbono absorbida por un bosque es un bono de carbono. Entonces, el mercado de los bonos consiste en que cientos de comunidades indígenas, campesinas o afro, que son dueñas de grandes extensiones de tierras, firman contratos para cuidar los bosques y las selvas que tienen un riesgo de ser talados. Y así frenar el aumento en las emisiones de dióxido de carbono. A su vez, estados y empresas regadas por todo el mundo y que contaminan, compran esos bonos para restarle a sus propias emisiones el carbono que esos bosques chupan. La idea viene desde 1992, cuando los estados de la ONU acordaron que los países industrializados, que son los mayores responsables del cambio climático, tenían que comprometerse más en reducir sus emisiones. De ahí salieron, en 2005, lo que hoy se conoce como los proyectos RedMass. Es el nombre técnico que se le dio a ese mercado para compensar la contaminación que generan pagando por el cuidado de los bosques. En Colombia, en los últimos 13 años, el mercado de bonos ha crecido. Especialmente desde 2017, cuando el gobierno Santos aprobó que las empresas puedan comprar bonos para ahorrarse el impuesto al carbono, que es el que las empresas tienen que pagar por cada tonelada de CO2 que generan al quemar combustibles. Aunque luego Petro bajó ese beneficio para que las empresas solo puedan pagar hasta el 50% de ese impuesto con bonos, y así tengan que pagar más impuestos, lo que ha bajado la demanda de bonos y también su precio. Hoy hay 208 proyectos de bonos de carbono en el país, según Asocarbono, que es el gremio que agrupa en Colombia a los diferentes actores del mercado. El precio de cada bono es variable, pero en el mercado colombiano se ha negociado un bono por entre $11.000 y $17.000. Para entender cómo funciona el negocio, es clave entender primero que hay dos tipos de mercados de bonos de carbono, el público y el privado. En el público, los estados son los que venden los bonos. Colombia vende bonos desde 2016 a través del programa Visión Amazonía, que certifica reducciones en deforestación a cambio de plata de cooperación internacional. Hoy, Noruega, Reino Unido y Alemania le pagan al país por cuidar pedazos de bosque. En el mercado privado o voluntario hay otros jugadores en la mesa. Están las comunidades, que son las que viven, son propietarias del bosque y reciben un pago por cuidarlo. También están los desarrolladores, que son empresas o organizaciones sin ánimo de lucro que formulan el proyecto de bonos en teoría de la mano de las comunidades y ganan un porcentaje por la venta de los bonos según lo que acuerden con cada comunidad. Están además los verificadores, que son firmas que deberían estar por fuera del negocio, es decir, que deberían ser independientes a los otros actores y que visitan el proyecto para validar que cumpla con todos los requisitos. Ellos tienen que verificar cuáles son los efectos del proyecto en las comunidades y cuántos bonos se pueden vender por cada proyecto. Y luego están los certificadores, que le ponen el sello de calidad al proyecto. Con ese sello, ya los bonos se pueden vender en plataformas globales como EcoRegistry. Tanto a los verificadores como a los certificadores les pagan los desarrolladores. Finalmente están las empresas que generan emisiones como Ecopetrol, EPM, Shell, Delta, Uber o Caruja, que los compran para reducir sus emisiones. O las empresas que no tienen grandes emisiones de CO2, pero le apuestan a cuidar la naturaleza. Pero este jugoso mercado tiene algunas zonas grises. Primero, los ambientalistas creen que es un modelo en el que las grandes empresas y países contaminantes no tienen incentivos para transformar sus industrias, porque pueden comprar bonos y al mismo tiempo venderse como neutros en carbono. Además, dicen que esta es una nueva forma de desigualdad entre países industrializados que contaminan mucho más y que le dejan la carga de la conservación a los que están en vías de desarrollo. Otra crítica es sobre la calidad de los bonos que se están emitiendo. Por ejemplo, un proyecto en el sur de Bichada dice que ha logrado reducir alrededor de 3.6 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Pero una investigación mostró que cuando lo formularon, inflaron la tala esperada por 5, por lo que el proyecto terminó vendiendo bonos calientes, que es como se le dice a los que se venden sin garantía de reducción reales. La calidad de los bonos también se ve afectada por los conflictos de interés entre los actores del mercado. En Cumbal, Nariño, otra investigación reveló una puerta giratoria entre los desarrolladores y los verificadores del proyecto, porque la empresa que verificó la venta de bonos fue cofundada por una mujer que era la gerente de la empresa que desarrolló el proyecto. Es decir, los que tenían que evaluar si el proyecto estaba bien planteado también estaban metidos en el negocio. También a veces se sobreponen proyectos cuando dos empresas distintas reclaman reducciones sobre el mismo bosque o se venden bonos sobre áreas que son de parques nacionales. Es decir, que le pertenecen a la nación y por eso un privado no podría hacer proyectos ahí. Según un informe del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, eso ha pasado en el proyecto Yawi-Ipana, que cubre 416.000 hectáreas del Parque Nacional Nukak en Guaviare, o el proyecto Pani, que cubre un área del Parque Nacional Kawinari en Amazonas. Un tercer problema que han denunciado las comunidades en Colombia y que detalló un informe de Fundación Gaia sobre los proyectos de bonos es que reciben pocos beneficios comparados con lo que ganan las empresas. Y a veces ni siquiera se enteran de que tienen proyectos en su territorio porque se negocia a puerta cerrada. Eso es lo que pasó en el resguardo indígena de Cumbal, en Nariño, donde se conservan 49.000 hectáreas de páramo, y en el que unos indígenas pastos se enteraron de que había un proyecto en ese territorio cuando ya se habían canjeado al menos 315.000 bonos comprados por Chevron, una petrolera a la que se le ha señalado por comprar bonos que no lograron las reducciones anunciadas. Es también el caso del territorio indígena del río Pirá Paraná, donde se formuló un proyecto sin la autorización y consentimiento del gobierno indígena de la zona y donde uno de los intermediarios se quedó con el 40% de los ingresos de la primera venta de los bonos. En teoría, los proyectos de bono de carbono buscan que los beneficios o impactos se distribuyan de manera equitativa y que se tengan en cuenta las prioridades y decisiones de las comunidades que habitan el bosque. Y fue con esa idea que en 2010, en Cancún, México, los países se reunieron para firmar el mecanismo y acordaron comprometerse para que las comunidades que cuidan bosques, páramos y selvas participen en los proyectos y que sus conocimientos y derechos sean protegidos. A eso le llamaron las salvaguardas y Colombia se comprometió a cumplirlas. Pero hasta ahora falta regulación que defina qué hacer para que se cumplan efectivamente en los proyectos a nivel local. Por ejemplo, falta un sistema público de información que registre el avance de cada proyecto. En Colombia ya hay un sistema de información público que se llama RENARE, Pero ese registro no está funcionando desde septiembre de 2022, por lo que hoy el Estado no sabe realmente qué está pasando ni cómo está creciendo el mercado de bonos en el país. En los últimos 20 años, según los datos del gremio de azocarbono, en el país se han generado bonos que equivalen a 340 millones de toneladas de dióxido de carbono no emitidas a la atmósfera, lo que representaría más de 4 veces las emisiones totales anuales de Colombia según los datos de emisiones de 2022. Es un mercado con cifras grandes, precisamente por eso el gobierno de Gustavo Petro ha dicho que le quiere poner el ojo. Además, una de sus banderas internacionales es que el país pueda canjear deuda externa a cambio de cuidar el bosque, por lo que esta puede ser una salida muy rentable para atraer recursos al país ayudando a conservar la selva. Pero con los ruidos sobre el rol desigual de las comunidades en algunos proyectos y la calidad de los bonos, El gobierno también ha sido crítico y ha dicho que pondrá más regulaciones a ese negocio al que la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha llamado el salvaje oeste.